Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Como lo anticipamos hace 7 días, un nuevo test comenzará hoy. Se trata de la variante GT, una producción brasilera regionalizando a las variantes THP de 208 en carrocería de 5 puertas. Vamos a conocerlo al estilo de Auto al Día, detalle por detalle, tras esta primera pausa. El pasado 1 de julio del 2016, Peugeot lanzó la línea 2017 de su modelo para el segmento B, 208. El cambio de línea es muy sutil, donde se destaca el nuevo frente inferior como novedad. La marca le quiso dar un despliegue glamoroso y contrató algunas figuras que aceptan asociar su imagen a un nuevo modelo a cambio de un cachet. Aunque todos sabemos que en la vida real estos celebrities no andan en Peugeot 208. Lo más importante, periodísticamente hablando, pasó por el lanzamiento de la nueva versión GT, con el motor THP y caja manual de sexta. Y ahora lo conoceremos detalle por detalle al mejor estilo para el programa de TV. El estilo de Auto al Día que ya tiene 21 años de vigencia haciendo test. Bien, vamos a ver los rasgos de este nuevo 208 que para toda la familia va a tener algunas características generales, como la integración en el diseño de los rompenieblas que antes estaban sueltos. Particularmente la versión GT va a tener la característica de luz de curva. Cuando uno gira la dirección se va a encender el rompenieblas para el lado que uno está doblando. Tenemos también sensores de estacionamiento delanteros. Acá está el lugar donde se saca la tapita para colocar el gancho de remolque. Los faros que tienen luz convencional pero han mejorado con respecto a las variantes que venían de Europa. Y las DRL o luces diurnas que hacen, como le gusta decir a los marquetineros, la firma lumínica del producto. Otra característica es que todo este frente que tiene un enmarcado en plástico negro va a tener detalles en rojo en esta versión GT, al igual que el nombre de la marca Peugeot que está pintado en rojo. Por encima de él el clásico león rampante y la patente está bastante bien protegida con algunas zonas que pueden evitarnos problemas en roces de estacionamiento. En el lateral vamos a destacar, más allá de los neumáticos que vemos después en detalle, no tiene baguetas en las puertas, las manijas están pintadas color carrocería, el pilar B es en un color negro pero no es de un contact negro, y en los espejos vamos a destacar la luz de giro o baliza, no es color carrocería sino que la carcasa está pintada con este negro brillante. También es curioso la sigla GT, porque del lado derecho del auto apunta con el rojo hacia adelante, en el lado izquierdo debería apuntar igual hacia adelante, sin embargo lo hace hacia atrás. Esto es producto de utilizar la misma sigla GT en los tres lados donde va aplicada, y así se evita en la matricería de hacer una sigla que apunte para el otro lado, para el otro guardabar. En la parte trasera lo que vamos a destacar son algunas novedades, como por ejemplo los faros que son de LED, tienen algunos rasgos característicos novedosos pero no cambia el diseño, la forma de los mismos. También el alerón integrado a la tapa tiene el tratamiento en este esmalte brilloso negro, y la luz de freno está por debajo del mismo. Hay un parabrisas inteligente que cuando uno pone marcha atrás hace una barrida, y en cuanto a la denominación ha cambiado la ubicación, 208 en toda la serie nueva pasa del lado izquierdo, y en el caso de GT la misma identificación en la tapa de baúl. Esta identificación, estamos casi seguros, es la misma del 508 GT, entonces no es que cerraron una matriz, usan una insignia de otro auto para poner tres en este. Y tenemos luego la gran diferencia en los escapes, que son dobles, como venía en el GTI, el XY no tenía esta salida, entonces acá la diferencia va a ser visible a lo que tiene que ver con la imagen del producto deportivo, pero también hay una diferencia en el silenciador trasero, que pasa de ser de 14 litros, baja a 10. Tenemos rompenieblas y tenemos sensores de estacionamiento. Por último, una incorporación importante tiene que ver con la cámara de marcha atrás, por encima de la patente. Como siempre en Peugeot, nos molesta que para abrir el tanque de combustible haya que trabajar con la llave, a pesar de que el auto tiene cierre centralizado. No aclara que octanaje de combustible, el XY era 95-98 octanos, nosotros le pusimos la D-98. Por debajo tenemos llantas de diseño específico, de aleación, diamantadas, neumáticos alemanes, Michelin Pilot 3 205-45-17. Esto le da mucha más tenida al auto, pero mucha más dureza también. Han configurado los amortiguadores con leyes diferentes, pero son muy propensas a romperse en pozos, estas llantas, porque el perfil 45 de 205 es realmente muy, pero muy bajito. Y también los frenos son de disco en las cuatro ruedas, los delanteros ventilados. Tiene ABS y EBD, no tiene Brake Assist. Bien, le proponemos hacer una pausa, tras la misma seguimos conociendo detalle por detalle a este 208 GT. Ya volvemos. El llavero ya es conocido, tiene la posibilidad de encender las luces desde el mismo y la llave es sevillana. Ya para los XY y los GTI, allá por el 2014, decíamos que eran autos que tenían que venir ya con manos libres, que yo no necesité del llavero ni para abrir y entrar al auto, ni para encender el motor. Hoy podría ser también algo regional en Brasil, al menos para esta versión GT. En cuanto a la insonorización, el auto carece de doble burlete. Tiene uno en lo que hace al marco de la carrocería y en la puerta se va a destacar una colisa solamente, de buena calidad, pero no hay un segundo burlete. No nos ha tocado viento fuerte de contra en los kilómetros que hemos hecho hasta ahora, que son unos 300, hasta ahora no hemos detectado problemas de mala insonorización. Vamos a subir. No voy a hacer tanto hincapié en lo que es la posición de manejo de 208, porque ya hemos hablado muchas veces de este nuevo sistema, por el cual para que usted esté bien sentado frente al volante, el mismo debe estar bajo porque le han reducido el tamaño. Quien así no lo entienda, o quizás con sus conductores más altos, le va a quedar el volante tapando con el aro parte del instrumental. No es el caso nuestro, que no solo hemos encontrado una buena posición, sino que realmente cuando uno viaja con los dedos donde corresponden, a las 9 y cuarto en el volante, colgado desde aquí, logra un perfecto equilibrio sobre el volante, que hace que uno sienta realmente que domina al auto. Si uno maneja con una mano, inmediatamente el peso de esta va a hacer que el auto tienda a tirar hacia la izquierda o hacia la derecha, porque tiene más peso de un lado que del otro cuando está balanceado. Ni hablar los que lo agarran de acá al volante, que bueno, esto no puede evitar ninguna maniobra de riesgo, o los que manejan así, tipo conejito, lo mismo. Si hablamos del volante, propiamente dicho, es casi el mismo del GTI, forrado en cuero, donde el GTI tiene la identificación, este dice GT, con la base de aluminio. Uno de los seis airbags del auto está en el centro, y los comandos para todo lo que es el equipo de audio está aquí, junto con la lista del teléfono celular. No tiene la posibilidad de dar órdenes vocales. También, a diferencia del XY, y como tenía la versión GTI, tiene la marca roja para cuando uno anda, por ejemplo, en un autódromo, saber dónde está el centro del mismo. Por detrás del lado izquierdo tenemos todo lo que es comando de luces, tiene control automático de las mismas, y el destello de lo que hace a la luz de giro va a tener la posibilidad de contar con tres, para un lado y para el otro, sin necesidad de dejarlo quieto permanentemente. Por debajo está el clásico y muy cómodo control de crucero o regulador de velocidad de Peugeot. Esto lo usamos nosotros muchísimo y, por suerte, lo mantienen siempre con el mismo diseño. Ya si vamos hacia atrás, esta aplicación así, tipo carbono, es nueva, además dándole un toque como de inyectado de plásticos blandos. En realidad es un recubrimiento blando sobre el inyectado duro. Una salida de aire con un detalle de aluminio, con una posibilidad de cerrar la misma. Y por debajo, donde los importados de tres puertas, XY y GTI, tenían seis teclas, este tiene solo tres, estas se anularon. Mantiene el volumétrico de la alarma, por si usted quiere desactivarla cuando deja algún niño o animal en el auto. Y la posibilidad, por primera vez en un Peugeot regional, de desactivar por completo el control de tracción y el ESP de forma definitiva. No vuelve a posicionar el mismo cuando uno supera, por ejemplo, los 50 kilómetros por hora porque entiende que uno busca un manejo deportivo, se supone, en pista. Lo que perdió, que tenía aquí la posibilidad, era, por un lado, el estacionamiento automático que se le daba la orden desde aquí en el XY y el GTI. Y, lo más importante también, acá estaba la ruedita que regulaba la altura de los faros y no está más. Y eso es un faltante difícil de aceptar. En cuanto a la pedalera, sigue siendo de aluminio con taquitos de goma, pero los de tres puertas venían con una plancha de aluminio en el reposapié que los brasileños se encargaron de ahorrarse el costo. La alfombrita es de goma con el logo Peugeot, de menor calidad que en los XY y el GTI, pero mantiene la posibilidad de contar con el botoncito para evitar accidentes. Y en el Zócalo tenemos el cartelito Peugeot de aluminio que no es color celeste, sino que como nos prestaron el auto prácticamente cero kilómetros, vamos a darnos el lujo de estrenarlo. En el pará de la puerta tenemos uno de los lugares portaobjetos bastante interesantes en su capacidad. Equipo de audio normal, con parlante y Twitter en la puerta. Los europeos traían equipo de audio JBL. También aquí está todo en plástico gris con una manija satinada de buena calidad. Los levantavidros tienen solo sistema de un toque para bajar la ventana del conductor, el resto hay que mantenerla apretada y bloqueo para los niños. Y en cuanto a los espejos, cambia la tecla porque esta versión brasilera no tiene la posibilidad de rebatir eléctricamente los espejos, que lo hacía también el XY y el GTI, al cerrarlo con la llave se plegaban solos. Grata sorpresa con el tablero, porque por primera vez en el Mercosur le han puesto el tablero de cuatro agujas, que tiene la posibilidad de iluminarse en ambos cuadrantes con el detalle en rojo. Del lado izquierdo tenemos el tacómetro y la temperatura de agua del motor en todos los 208 brasileños, que es digital, cuando le da el sol en cierta hora del día ya no se ve. Aquí, como corresponde y nos gusta y debe ser, es de aguja, el motor trabaja por encima de los 90 grados, pero ante cualquier variación uno lo advierte. Y además tiene la posibilidad de contar con la luz de emergencia que enciende también en caso de levantar más temperatura. Del lado derecho, las agujas, nos olvidamos decir, están también iluminadas. El velocímetro tiene una escala impar que es bastante clara y nos agrada que tenga presencia de la aguja para la cantidad de combustible en el tanque, luz de advertencia de falta de combustible, indicación también de qué lado está la carga del depósito. En el centro tenemos una información anexa digital con velocímetro, las clásicas computadoras a bordo doble de Peugeot, la radio, el navegador también puede aparecer en el mismo en caso de que uno esté eligiendo usarlo. Y además tenemos cuánto falta para el próximo service, la posibilidad de encender o apagar la luz roja si nos molesta, y un reóstato de tablero que nos va a marcar también la intensidad del mismo muy útil cuando circulamos de día o de noche también para poder tener buena visualización. A la derecha tenemos todo lo que es el limpia lavada para brisas con sensor de lluvia y también el comando que les mostrábamos de la computadora. Luego, dentro de lo que Peugeot denomina i-cockpit, que es el tablero elevado, el volante chico, ellos también dicen que la pantalla tiene que ver con esto. Es una pantalla muy práctica, rápida, con facilidad para entender de qué queremos buscar la información, porque tenemos tanto lo que sea la navegación que es intuitiva, como siempre volviendo a lo que es menú, la posibilidad de ir a la radio, buscar las radios que tenemos memorizadas, lo bueno es que podemos memorizar AM y FM en el mismo lugar, o todo lo que tiene que ver con ajustes, por ejemplo para apagar la pantalla de manera definitiva, o todo lo que tiene que ver con el color. Ahora la tenemos en rojo, también podría estar en blanco. Y todo lo que es el ajuste de audio, que lo vamos a bajar ahora, se puede manejar desde toda la distribución, los efectos de sonido, toda la voz para el navegador, todo se puede usar desde este lugar. Y otra cuestión que tiene es con la telefonía, para conectar un teléfono por Bluetooth, o también empardar el teléfono con lo que tiene que ver con la pantalla, para que lo que usted comanda desde su celular inteligente, lo pueda hacer desde la pantalla. Luego las clásicas configuraciones de doble computadora, y toda la información que se ve replicada en la misma. Realmente la pantalla cumple bastante bien, más allá de que tiene el Jukebox, que es una memoria interna con la música, que uno le puede cargar en los gigas que tiene, que sinceramente ahora no recuerdo cuántos gigas tiene de capacidad, pero más allá de eso se puede albergar en la misma. Luego tenemos dos salidas de aire que se pueden cerrar de forma general, no de manera individual, o sea, sale aire para los dos lados o no sale. Por debajo vamos a tener bien ubicada la baliza al alcance del conductor y pasajero, el cierre automático de puertas es en rodaje, y el aire acondicionado es del tipo doble zona. Yo puedo ir variando unos grados de diferencia para conductor y pasajero, lo pongo en la función auto, que tiene la función soft, para que lo haga más despacio o más rápido, y por supuesto esto también va a hacer menos ruido cuando lo pongo en la función soft. Ya si vamos por debajo vamos a notar alguna diferenciación que tiene que ver con mantiene la entrada de 12 volt, un puerto USB y entrada auxiliar. El XI y el GTI tenían un segundo puerto USB, aquí lo han reemplazado por una bandejita que no tiene la misma practicidad que el segundo puerto. Tenemos otro espacio para llevar objetos aquí delante y dos portalatas, portavasos, portabotellitas también aquí por delante de la palanca de cambios. Caja de cambios que es interesante destacar, es de seis marchas, manual, utiliza las relaciones cortas del modelo GTI y no las que eran un poquito más largas del XY. Una caja que nos gusta muchísimo, realmente cambios cortos, precisos, siempre es agradable pasar los mismos y que tiene marcha atrás con gatillo. No tiene ningún aplique de color, aquí se mantuvo el negro como una característica para todo lo que tiene que ver con esta versión regional GT. Ya si vamos hacia atrás vamos a destacar el apoyabrazos con las costuras rojas como venía en GTI, una gavetita para llevar algún objeto más aquí dentro del auto, debajo del mismo otra bandejita y aquí también hay una bandeja portaobjetos con el freno de estacionamiento con el lindo detalle del botoncito cromado. Los parasoles son de plástico rígido y en ambos casos cuentan con espejo con tapa. Diferencia con los europeos, traían doble luz que se abría la tapa y se encendía la misma. Esto no ocurre en el brasileño. Luego tenemos una luz para lo que tiene que ver con el acompañante o una luz general y una para el conductor, luces individuales. Vamos a encender el motor porque debe estar, ahí está, en modo economía. Entonces parecía como que no funcionaban. Y esto está bien, un buen plafón. Aquí tenemos el parlante para hablar por teléfono y el volumétrico de la alarma. También tiene espejo día-noche manual y los europeos tenían anti-encandilamiento automático. En cuanto al techo, es el mismo sistema manual que venían en el GTI o en el XY. La 2008 en Mercosur, que es más grande que el auto, tiene un techo con comando eléctrico. El techo es cielo, es decir, no puede abrirse. Simplemente tenemos visión hacia arriba y más luz de día. Y los europeos traían acá una luz de LED de color azul que no se puso en el caso de los brasileños. Los cinturones delanteros, a diferencia de los de tres puertas, tienen regulación en altura. En aquellos eran fijos, un punto a favor del brasileño. La butaca tiene nueva tapicería para todas las series en su diseño. Este es el apoyacabeza que regula en altura, pero no es pivotante. Y ahora la butaca tiene este tramado así de bastones longitudinales. Buena sujeción lateral. En el caso de la versión GT, costura en rojo a la vista, combinando cuero y tela. Las versiones XY y GTI traían butacas calefaccionadas. No solo es una reducción de costo, sino que Brasil, que piensa la industria como centro del mundo. Cuando ellos son primero ellos, segundo ellos, tercero ellos, tampoco le ponen las butacas calefaccionadas, porque en Brasil no hace frío. Entonces piensan que no es necesario. Se olvidan de mercados como los de exportación. Hoy, hacia un frío de loco, nos vendría bárbaro tener butacas calefaccionadas que un GT podría ofrecer. Hacemos una pausa y luego seguimos con el 208 GT. Ya volvemos. En la plaza del acompañante no hay grandes novedades con respecto a un 208 5 puertas brasileño. Tenemos buena habitabilidad. La butaca está totalmente tirada hacia atrás. Muy buen espacio para las piernas. En cuanto a la butaca, lo que tiene es mejor sujeción lateral, pero está ubicada alta. Daría falta una regulación en altura o que vaya un poquito más baja. Esto, igualmente, a pesar de que el auto tiene un techo que es alto, hace que, si bien no toco con la butaca, con el techo, estoy a medio centímetro de hacerlo. Una persona más alta sí va a tener inconvenientes para tocar la cabeza con el techo del auto. Por delante de la misma está muy bien y correctamente ubicado el matafuego con un anclaje para el mismo. Y me voy a correr un poquito hacia adelante. Ahí tengo igualmente buen espacio. Acá vamos a ver el segundo de los seis airbags, porque el auto tiene los dos delanteros, los dos laterales y los dos de cortina. En eso cumple muy bien y además ESP. O sea que en eso está muy bien. En cuanto a la guantera, no tiene llave, sí tiene luz, la capacidad es correcta. Y aquí está, lo estaba buscando, la entrada del aire acondicionado o la calefacción a la misma, que nos sirve para, por ejemplo, refrigerar bebidas en verano. O, si quiero entibiar la leche en un biberón, la puedo poner aquí dentro, ponga la calefacción al máximo un ratito y la voy a sacar a una temperatura mayor. Ahora, que ya vimos las plazas delanteras, nos vamos para atrás. Antes de entrar a las plazas traseras, destacamos. En la puerta hay una colisa, por supuesto, en la parte superior, pero le han agregado en la parte media-baja un segundo medio burlete, como para buscar evitar que ingresen filtraciones de aire al habitáculo. Eso también es correcto. Ahora sí, voy a subir detrás del conductor que dejó la butaca para una posición de manejo de una persona de aproximadamente un metro ochenta. Y otra, de una altura similar, yo estoy en uno setenta y ocho, se va a ubicar aquí con problemas de altura al techo, porque este mecanismo para que entre todo esto aquí es lo que baja la altura del techo. Entonces, acá yo para ir cómodo ya tendría que ir más sentado en la punta del asiento, en esta posición, y no sé cuánto tiempo puedo aguantar así. Una distancia corta me voy a acomodar, pero si tengo que ir mejor sentado, ya me molesta la altura de la cabeza al techo. Para las piernas no es problema, porque tiene ganado unos centímetros en las butacas, donde están los portamapas, entonces me entran bien aquí las rodillas, no necesito ir en forma de B corta con las piernas. Luego, tenemos tres apoyacabezas, tres cinturones inerciales, como corresponde a un auto así, pero lo que no tiene, y Peugeot queda en falta con esto, es el sistema de ganchos Isofix. Los europeos sí tenían la posibilidad de contar con Isofix, más el sistema Lach. Ahora, si me paso para el centro, esta quinta plaza va a ser eventual, para ir en la ciudad en un viaje relativamente corto, o si tengo que viajar mucho en ruta, bueno, tendré que negociar para no ir mucho tiempo aquí sentado. Ya del lugar del acompañante, voy a agradecer que él fue generoso en cederme estos centímetros que me permiten ubicar las piernas, siempre con la inconveniencia de lo que tiene que ver con la altura de la cabeza al techo. Otro faltante en las plazas traseras, que tiene perchita para colgar la ropa, es de una luz de lectura para el que viaje aquí, si necesita a la noche iluminar algo, bueno, tendrá que llevar una linterna. Bien, y nos resta por ver el baúl. Por supuesto que la capacidad es la misma que los 208, que ya habíamos probado, de cinco puertas, y está bien, es un baúl correcto para un auto del segmento B. Además, tiene la posibilidad de poder rebatir los respaldos traseros en un tercio, dos tercios, como para modular capacidad de carga y pasajeros. Cuenta con luz, y el inconveniente va a venir por el lado de lo que está debajo del piso. Por un lado, y acá debería entrar la música de disco, samba, la terciadita de banana brasilera, en un auto de más de 400 mil pesos. Esta calidad de terminación no es la ideal. Y otro problema es el auxilio. 185, 60, 15, una cubierta Pirelli P7 que nada tiene que ver, ni la marca, ni la medida, ni la llanta, con las Michelin alemanas 205, 45, 17 que trae el auto. Ni siquiera trae el kit como los europeos en una base de telgopor, sino que está suelto ahí con una cintita en una bolsita. ¿Y cuál es el inconveniente? Los que venían de Europa, el XY y el GTI, traían las llantas de aleación iguales a las cuatro titulares, llanta y neumático, o sea, espacio para ponerlo hay, y acá es simplemente una reducción de costos. No hay otro motivo. No es que la goma no entra, no es que le roban la llanta a los 208, como pasó con los 308 y 408. Se ahorran unos pesos. ¿Cuál es la solución para esto? Por un lado, que el consumidor proteste, se queje, no compre el auto, pida en la negociación que le agreguen una llanta original a un precio, aunque sea de costo. Algo hay que hacer. Y si no, como siempre decimos, los legisladores que se fijen en que los autos tienen que venir con cinco cubiertas iguales. Muchachos, hagan una ley que nos beneficie a todos y perjudique a los fabricantes, que bastante dinero ganan, podían ganar un poquito menos y poner los neumáticos como corresponde, como históricamente fue en la industria del auto. Menos pantallita y más llantas de aleación de la misma medida. Sin duda es que la variante más importante que tiene este auto, a pesar de la estética, de la caja, tiene que ver con el motor. El THP viene importado para producir en Brasil esta variante llamada GT, ahora con 165 caballos. Tras la pausa, continuamos con el PES hablando de la planta impulsora. El capot no cambió en este restyling y sigue siendo sostenido por varilla metálica. Bajo él, la gran novedad para un 208 brasileño, el conocido motor THP. Un cuatro cilindros de 1.598 centímetros cúbicos, doble árbol de levas a la cabeza, tapa 16 válvulas con inyección directa, que fue fruto de la ya discontinuada relación entre PSA y BMW. Genera en esta evolución 165 caballos DIN a 6.000 revoluciones por minuto y 240 Nm de torque, que es plano desde las 1.400 vueltas. Su arranque es correcto y rápido y merece el clásico cuidado particular de los motores turbinados. Al transitar por la ciudad, uno nota claramente que no está manejando un auto deportivo radical, sino una variante potente con un tinte de deportividad en diseño y en la puesta a punto. Las suspensiones son más firmes, pero no están ni próximas a sentirse duras o incómodas. La dirección eléctrica está más asistida hasta los 10 km por hora para ayudar en maniobras del tipo de estacionamiento y luego se comporta de manera correcta, bien asistida. Solo los neumáticos de perfil bajo causan la desagradable sensación de marcar todo lo que pisan y transmitirlo de manera ríspida a la carrocería. Esto puede generar que la misma sufra con los kilómetros el aflojamiento de los plásticos. En nuestra unidad, entregada con apenas 800 km y de vuelta con 1700, eran muy notorios los ruidos a encastres provenientes del tablero, particularmente de la zona de la unión del instrumental con la plancha de abordo. En la ciudad hay que destacar que el auto ha logrado un equilibrio de suspensiones interesante. Por un lado, tenemos las cubiertas de perfil bajo que van copiando todo, cualquier imperfección del camino y lo dejan sentir, por supuesto, en el hábitat. Incluso, en alguna situación apareció algún ruidito que ahora ha desaparecido como de grillitos en el tablero del vehículo. Y es el único inconveniente que hemos detectado en cuanto a rumorosidad de plásticos al interior. Pero la dirección eléctrica tiene un grado de asistencia correcto. Incluso, como nos explicaba Rodrigo Morán en la nota de lanzamiento, es más asistida para las maniobras de estacionar el vehículo hasta los 10 km por hora el grado de asistencia es mayor. Ahora estoy andando en una calle de consolidado, por eso el sonido que se transmite en el habitáculo es mayor que el asfalto. Y la caja es realmente muy agradable para conducir y pasar las marchas. Rara vez se utiliza la sexta en la ciudad, pero es una muy buena caja. Y acá, por ejemplo, en un paso de vías vamos a notar toda la rigidez que logra el auto. pero no es un deportivo 100% radicalizado que hace que sea inconfortable para manejar todo lo contrario. Es un auto equilibrado que tiene buenas prestaciones y un confort de marcha agradable. La diferencia de esto lo vamos a ver a alta velocidad porque ahí sí no deja de ser un auto de segmento B con una distancia entre ejes corta. Entonces la ruta ya es otra cuestión. En ruta va a mostrar un comportamiento franco y predecible a velocidades legales y un poco más allá de ellas también. Pero en ese ritmo veloz dobla correctamente y va firme. El problema surge para aquellos que irresponsablemente quieran viajar muy fuerte haciendo uso de lo que es capaz de entregar el motor THP de este 208 GT que es un auto que puede superar fácilmente los 200 kilómetros por hora y allí su tenida muestra un límite producto de sus entre ejes y sus trochas. Todas medidas estándar de un segmento B de uso más civilizado. A esta hora de la tarde la luz del sol le está pegando al instrumental si fuese el 208 brasilero común no se estaría viendo que nos queda un cuarto de combustible solamente. En este caso gracias al tablero con cuatro agujas esto se soluciona y estamos en ruta pasando los seis cambios de esta caja acelerando el motor THP que responde realmente bien y las suspensiones van copiando todo lo que tiene que ver con el asfalto. Acá vamos a tener una curva contra curva paso de vías amortigua bien y la insoninización es correcta insisto no nos ha tocado todavía un día de viento fuerte de contra como para poder saber si si esto es normal. Vamos a usar el control de crucero y el auto es confortable realmente viaja bien tiene prestaciones muy buenas como para hacer largos viajes en ruta para pasar vehículos más lentos en eso realmente cumple bien buen equipamiento no tanto de confort como tenían los XY o los GTI pero en cuanto a suspensiones es más parecido al XY lógicamente que al GTI que era más duro o más rígido creemos que es una buena apuesta por parte de la marca esta versión GT le da un plus con respecto a lo ya conocido en el mercado ahora habría que esperar a que otras marcas hagan lo propio no lo comparamos con Sandero RS porque claramente es otra cosa sin duda que puede haber un público que busque un producto como 208 GT para despuntar el vicio de piloto frustrado y practicar con el auto en una pista o autódromo pero no es que este modelo se creó para ellos y para ellos puede hacerlo y tiene con que incluso permitiendo la desconexión total del control de estabilidad conocido como ESP las cifras los puntos a favor y en contra tras este clip de la desconexión de la desconexión de la desconexión de la desconexión bien le proponemos hacer una pausa tras la misma vamos a conocer las prestaciones los consumos que han ido para atrás con respecto a los que habíamos probado en las versiones europeas y por supuesto tratar de ver si hay algún rival en el mercado argentino que se emparde a lo que es un 208 GT concluyendo con los puntos a favor y en contra ya volvemos fábrica declara 217 km por hora estuvimos muy cerca con 213 km 582 m de 0 a 100 declaran 8,5 logramos 8,79 y bajó por muy poquito los 30 segundos en los 1000 metros con partida detenida muy buenas las cifras de elasticidad muy superior al XY más o menos igual a un GTI de 40 a 100 10 con 13 segundos de 60 a 90 5,12 7,03 en quinta marcha y 8,78 en sexta de 90 a 120 5,59 7,24 y 8,93 mucha facilidad para sobrepasar vehículos con un 208 GT frenado frenado por primera vez muy buenas cifras en un 208 o derivados de 60 a 0 13,70 metros de 90 a 0 29,29 y de 120 a 0 50 metros con 71 centímetros si lo comparamos con los primos importados el XY con Bridgestone logró 3 metros más 4 metros más y 12 metros más que este GT brasileño y el GTI estaba peor en sus marcas en 1,3 y 8 metros respectivamente con neumáticos Michelin igual a los que tiene este GT los consumos en la ciudad de Buenos Aires sin aire acondicionado por supuesto por la época del año 8,47 kilómetros por litro en ruta a 100 kilómetros por hora sin aire con viento leve cruzado viajando a 2.300 vueltas en sexta 14,98 kilómetros por litro que caen a 12,36 viajando a 2.750 vueltas sin aire acondicionado en ruta empeoró mucho los consumos con respecto a sus hermanos franceses el producto probado hoy en auto al día tiene un precio de lista de 405.600 pesos una diferencia de 58.000 pesos más comparado con el Felin anterior tope de gama 208 que vale 347.400 pesos llevándose por esta diferencia motor turbo THP caja de sexta tablero con 4 agujas 4 discos que frenan realmente bien llantas 17 y fundamentalmente el control de estabilidad y control de tracción que la gama 208 restante sigue sin ofrecer es un precio alto para saltar al modelo GT y fundamentalmente elevado para un segmento B regional si pensamos en rivales 208 GT no los tiene ya que los B modernos como por ejemplo Fiesta no ofrecen variantes con turbo y look deportivo si usted está pensando en Sandero RS no lo vemos como rival directo como tampoco vemos a un 208 como rival directo de un Sandero común en Brasil está el Fiat Punto Tijet 1.4 turbo pero nunca se ofreció aquí en Argentina por lo tanto pasamos a los puntos a favor y en contra directamente a favor son 9 comenzamos por el diseño porque realmente está bien pensado el motor sin dudas sigue siendo muy buena la mecánica de este vehículo la caja de 6 marchas precisa realmente bien agradable de conducir las prestaciones que logra el auto son de primer nivel el equilibrio de suspensión es logrado para tener una variante deportiva pero un auto para todos los días es muy buena la seguridad ya que por fin 208 suma a los 6 airbags el ESP y control de tracción debe los ganchos Isofix la dirección nos gustó nos parece agradable es eléctrica la posición de manejo también con este sistema iCockpit que presenta Peugeot desde 208 nos parece buena y la terminación y calidad de materiales es correcta en contra son 5 los puntos que hemos hallado el precio consideramos que está elevado con respecto a lo que es el mercado para un segmento B hay faltantes de equipamiento debería tener ganchos Isofix en las plazas traseras luz en esas plazas tanque sin apertura con llave y regulación de altura de los faros los consumos han empeorado particularmente en ruta y hay ruidos a plásticos y encastres en el interior particularmente provenientes del tablero por último la altura al techo en las plazas traseras no nos gustó porque rozamos con el techo del vehículo de esta forma pasó un nuevo test uno más para Peugeot uno más para 208 ahora en esta nueva línea probamos la gran novedad la variable GT bien conocimos así al estilo de auto al día detalle por detalle esta nueva variante GT una producción regional brasilera que toma lo mejor de lo que tenía en Europa el producto que es el tablero el motor la caja y por supuesto lo adapta en cuanto a suspensiones y en cuanto a la dirección también para que tenga un comportamiento más deportivo sin llegar a ser radicalmente deportivo como era por ejemplo un 207 RC o si se quiere más deportivo que esto el GTI que se comenta puede llegar a fin de año o el año que viene nuevamente a la Argentina para tener una variante más deportiva de tres puertas es un auto muy interesante realmente cumple muy bien lo que uno busca de él pero el precio se va un poquito arriba con respecto a lo que en realidad ofrece en relación precio producto pero seguramente tendrá un público muy interesado en conocer a este auto y hoy nosotros le dimos nuestra opinión de lo que encontramos a favor en contra y por supuesto todo detalle por detalle si lo quiere volver a ver de este test puede ingresar en nuestro sitio autoaldía.tv allí va a la sección de test busca la marca Peugeot y va a encontrar este y también todos los 208 toda la serie 2 de Peugeot ya está liberada en la página lo mismo que la serie 3 así que estamos ahí tratando que en algún momento los 500 test que tenemos realizados desde el año 95 puedan verse gratis en nuestro sitio por ahora son unos 170 más o menos los que están librados muchos de ellos son de Peugeot también tiene la posibilidad de ver el programa en nuestro canal de YouTube con todos los anteriores los mismos que en nuestro sitio web o si lo quiere ver antes síganos en Facebook o síganos en Twitter que cuando sube el programa a la nube ya ahí usted se va a enterar pausa y seguimos en el programa de esta semana esta es la nueva instalación que Ford Robaina tiene como concesionario integral en Nordelta allí se realizó una nueva charla de capacitación de compradores de vehículos cero kilómetro por supuesto con la marca Ford con televidentes de auto al día y con clientes y amigos de Ford Robaina allí Leo Pucci está a cargo de algo muy importante que es tratar de vender de la mejor manera un auto hacia el cliente un trato diferencial que tenga que ver no solo con un precio que en estos momentos todos están bonificando sino poder brindar acciones y actividades que beneficien al cliente la presencia de auto al día sirvió para que toda esta gente que destinó una mañana de sábado pueda entender mejor qué está pasando con el mercado argentino cuál es la realidad del valor de un cero kilómetro la caída de precios de todas las marcas y todos los modelos de manera global y también cómo arrastra eso a la toma del usado y los problemas que lógicamente afronta nuestra economía pero lo importante es lo que siempre decimos que la gente tenga la posibilidad de probar los vehículos casi 10 unidades dispuestas por Robaina para que la gente salga a manejar realmente la gama de vehículos Ford tanto el que quiere comprar una pick-up el que quiere comprar una Kuga el que quería comprar un Fiesta un Focus y que tengan la posibilidad de evaluar distintas alternativas ver si les sirve más un auto chico o un auto mediano un Sport Utility o una pick-up una caja manual o una caja automática y de esa forma poder definir mejor la compra y entender realmente dónde uno va a poner el dinero la gente de Robaina está queriendo hacer las cosas bien y Auto al Día por eso los está acompañando bien final del programa de esta semana hoy le trajimos las novedades de la serie 208 en este caso con el modelo tope de gama llamado GT con el motor THP la caja de sexta para que usted lo conozca detalle por detalle si nos agarra ahora en el final haciendo zapping no llegó a verlo desde el principio sepa que puede repetir este programa ingresando en autoaldía.tv allí está en la sección programas este y todos los anteriores o también en la sección de test va a poder encontrar este y todos los test que ya están liberados de la marca Peugeot todas las marcas que hemos probado están ahí cada una en su lugar por orden alfabético y vamos liberando de a poco todos los test que hicimos a lo largo de nuestra historia desde el 95 para acá nos volvemos a ver acá a distancia ¡Gracias!